y de hecho realmente era el evento más importante o el suceso más importante que haya ocurrido en la historia de este señor. Por eso se ve aquí, viene con su carvaje militar, presenta también todos los enemigos que están ahí abajo, como si fuese un evento humillado de parte de ellos. Igual vemos los colores y la calidad de los colores que había en aquella época, que por cierto, como hemos dicho, los colores que eran de materia prima, natural, sean piedras ecológicas, sean también colores que se mezclaban con la hierba de huevo y luego también se mezclaban con el alcohol. Una cosa en la que uno dice, quien se peñaba a escondir en la pared, es una fila de artistas que por cierto que habían en un valle, aquí se llama el Valle de los Sobreros, o lo llaman en árabe Deir el Madido. Y en ese valle hay unas casas de los obreros y de hecho tiene salón, baño, dos habitaciones, o sea, dos dormitorios. Tienen tumbas allí también con colores, cosa que muestra que la clase obrera fue despertada en cierto. Y por cierto, en este valle se encontró el papiero del Kamasutra, de hecho, lo llaman. Está hoy por hoy en el Mosé de Berlín, pueden echar un vistazo por internet. Pero en el Mosé de Berlín, hoy con el papiero del Sobreros, es un papiero que era envuelto, así, y tiene una parte por escrito. Y fue encontrado ese aspecto en realidad, cosa que muestra en que al parecer el alma en cuadro quisiera ver las imágenes, y se ven las imágenes. Y al parecer cuando hay dos hijos, o estaba un poco sospechando en el reloj, lo tenían vuelto y como estaba liando. El texto, de hecho, no tiene nada que ver con las imágenes que hay, como significado. Pero lo sorprendente en eso, en que el papiro tenía escritura, cosa que quiere decir que el artista, al parecer, o sea, al parecer, que a partir de 1300 años antes de Jesucristo, o algo así, empezó a manejar este lujo. O sea, quiere decir que la clase obrera empezó a tener bastante potencia, bastante potencia que era como, que antes eran solo los escribirlos, pero al parecer, en esta parte de los obreros, sí, los obreros empezaron a tener ese talento. Vamos a seguir. Por aquí, adelante y a ver la calidad de los más. Gracias. 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 Gracias.